Garantizar el acceso a la educación bilingüe es una de las propuestas principales de Elvia Milena San Juan durante sus recorridos por las diferentes comunas de Valledupar. La candidata a la gobernación del Cesar, dentro de su programa de gobierno, El Cesar en Marcha, propone gestionar y crear la primera institución bilingüe pública en la ciudad con el objetivo de brindar a los estudiantes herramientas que les permitan competir en un mundo globalizado. Otra de las propuestas de San Juan dentro de la estrategia Barrios en Marcha es la optimización de los servicios públicos en Valledupar, reconociendo la importancia de contar con servicios eficientes y de calidad, la candidata se compromete a impulsar mejoras en este aspecto. En cuanto a la salud, San Juan propone continuar con la mejora en la infraestructura de los hospitales y centros de salud, medida con la que busca brindar una atención con calidad y acceso a servicios de salud adecuados para toda la población. Darle continuidad al fortalecimiento de las Madres Comunitarias y a las Juntas de Acción Comunal, otra iniciativa de San Juan, quien reconoce el papel fundamental que estas figuras desempeñan en el desarrollo social y económico del departamento y se compromete a seguir impulsando políticas que promuevan su participación y bienestar. La potencialización del turismo como tesoro valioso del Cesar es otra de las ideas de San Juan. La candidata propone mantener el impulso de las estrategias para atraer a visitantes y dar a conocer las riquezas naturales y culturales del departamento, generando así un crecimiento económico sostenible.